¿Cuál es tu percepción al respecto? Es muy discutible esto de la Tercera Guerra Mundial. El Papa Francisco conoce mejor los hilos del poder que un servidor. Él incluso estuvo en Sarajevo en fechas recientes antes de recibir al presidente Putin en el Vaticano. Y Sarajevo es la capital de Bosnia y Herzegovina y es donde se detonó la Primera Guerra Mundial. Yo creo que hay que traducir bien lo que dice el Papa Francisco porque si no vamos a vivir en la zozobra. Ahora, el mundo ahorita está en una situación de caos global porque se rompió el orden internacional. Si uno ve en todas las esferas financiera, económica, política, todos los organismos incluso que nacieron de Bretton Woods en 1945, a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ya son caducos disfuncionales. Necesita una reorganización. Entonces, ahorita han habido dos situaciones, yo diría tres. Una es el declive relativo de Estados Unidos. Eso es fundamental entenderlo. O sus derrotas militares que sufrió en Afganistán y en Irak. Y luego es el ascenso de China, que naturalmente ha sido un fenómeno histórico, no visto desde hace mucho tiempo. Y luego tenemos la resurrección militar de Rusia, que no hay que perder de vista. Rusia es la máxima potencia nuclear. Tiene una ojiva más que Estados Unidos, curiosamente. ¿Una ojiva? Bueno, pero una es una, ¿no? Bueno, entonces, ese es realmente, ese es el viejo orden. Yo diría que estamos en una etapa de transición del caos global que ya llegó a una bifurcación. Bueno, hay dos caminos. Uno, y ahí es donde hay que entender e interpretar al Papa Francisco. Una es la Tercera Guerra Mundial, que sería nuclear, entre Rusia y Estados Unidos, y sería la aniquilación del género humano. Bueno, regresaríamos al escenario en que solamente vivirían, sobrevivirían las cucarachas. Es decir, Darwin se habría equivocado en la evolución de las especies. Ese es un camino. Obviamente es muy peligroso porque estamos en esa bifurcación. Es real lo que dice el Papa Francisco. Y la otra es el reordenar al mundo, ¿no? Con un nuevo orden mundial, que necesariamente tiene que ser tripolar. Ya no va a ser unipolar con solo Estados Unidos, sino lo tiene que compartir el mundo con Rusia y China. Esa es mi lectura al respecto. Para muchas personas la intervención de Rusia en el conflicto de Siria es vista con simpatía. ¿Crees que Rusia es realmente una alternativa ante el orden neoliberal occidental? ¿Y qué contrapesos significan Rusia y China para los intereses imperialistas de Estados Unidos y Europa? Mira, el modelo neoliberal está haciendo agua. Realmente lo mantienen las supercomputadoras con un modelo que se llama de High Frequency Trade. Es decir, donde los 13 grandes bancos del planeta, que controlan la mayoría de las transnacionales, pues manejan a su antojo las cotizaciones con supercomputadoras, en donde ya están preprogramados con algoritmos y a la velocidad más rápida que la luz. Ya hacen sus cotizaciones. Entonces eso es lo que lo mantiene, pero eso no es viable porque al final del día pues tiene que existir la economía. Y la economía está muy dañada. Ahora, realmente el mundo está al borde de entrar a una recesión global. Y hoy el 80% del crecimiento económico global lo generan tres países. Te vas a asustar con lo que te voy a contestar. Ay, sí, qué interesante. Sí, porque nada más son China, India, sabía que te ibas a asustar con lo de la India, y luego Estados Unidos. Y los demás no crecen. De Latinoamérica, de Unión Europea, de África, del Medio Oriente totalmente descompuesto. Entonces, esa situación ha llevado a que es imperativo reordenar al mundo. Pero ya se está viendo, mira, por ejemplo, en las campañas electorales en Estados Unidos. Si tú ves el discurso entre Donald Trump y Hillary Clinton, a pesar de que los dos son hijos de Wall Street, ya critican a la banca de Wall Street y exigen su regulación. Es muy interesante, ¿no?, que los dos extremos de los partidos en Estados Unidos converjan en el mismo punto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población de Estados Unidos sí tiene odio a los bancos, hay que decirlo abiertamente. Por todo lo que han hecho, ellos son los que se han beneficiado de la crisis a partir del 2008 con Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ya para regresar a lo de Rusia. Mira, yo creo que ahorita el modelo económico obviamente pesa mucho. Es decir, aquí es una crisis multidimensional. Lo más grave ahorita es la cuestión militar. Porque ya lo económico viene en crisis. Arrastrándola ya por varias décadas, ¿no? Así es. Mira, desde que Nixon desacopló el dólar del patrón oro, desde ahí viene la crisis. El mundo entró en una alta volatilidad. Lo que pasa es que a Estados Unidos le ha beneficiado. Pero ahora en estos momentos ya no le beneficia más. Ya entró en problemas. En Estados Unidos, por eso yo insisto, Obama no quiere la guerra nuclear. Al menos que haya un accidente. Ya ves, a regañadientes se ha reunido, se reunió 25 minutos con el presidente Putin al margen de la cumbre del G20 en Antalya, Turquía. Fueron solamente 25 minutos. Sí, de ellos le quitas 10 minutos de traducción, Cristina. ¡Qué barbaridad! No, pero ya llegan con la agenda, es nada más para afirmar. Tú sabes que eso lo arman los asesores, ¿no? Y ellos llegan y ya está. Y mira, si hay acuerdo en lo estratégico, ya en esos momentos, en relación a los yihadistas, sí ya hay un acuerdo estratégico. Todavía no en lo táctico, pero ahí va. Es decir, por lo menos están dialogando. Eso es importante. Por eso yo no comparto la idea de la guerra nuclear en esos momentos. Yo creo que le va a dejar ese paquete al sucesor o sucesora en Estados Unidos. Entonces, ante esa situación, Estados Unidos, desde el punto de vista geoestratégico, cometió un gravísimo error. Porque en la década de los 70 del siglo pasado, tú recordarás el viaje de Nixon y Kissinger a China. Claro. Estuvo diseñado en contra de Rusia. Hoy, si te das cuenta, nada más ve cuántos años después, estamos hablando prácticamente 45 años más tarde, es decir, casi medio siglo. Porque aquí hay que tener una, mira, una cosa es la perspectiva de corto plazo, otra de mediano y otra de largo plazo. Aquí hay que ver el largo plazo. En una perspectiva casi de medio siglo, ves la gravedad del error geoestratégico de Estados Unidos que empujó a Rusia a los brazos de China. Ese es el grave error geoestratégico hoy que cometió Estados Unidos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues lo estamos viendo, el mundo está fracturado, por un lado tienes a Estados Unidos, por el otro lado tienes a Rusia y China, por un lado tienes a Estados Unidos y la OTAN, el G7, por el otro lado tienes a los BRICS, con la Unión Euroasiática, el grupo de Shanghai, etc. Entonces, sí es un mundo fracturado donde si tú ves el mapa mundial, oye, todos los continentes tienen problemas, el único que se salva es el continente americano. Date cuenta bien. Pero dentro de este mundo fracturado, porque antiguamente también estaba fracturado por el colonialismo per se, ahora es otro tipo de colonialismo económico, ¿cómo le llamarías tú? Bueno, es una fractura geoestratégica, sí, sin duda, sí, pero fíjate, cuando había la fractura del colonialismo había un acuerdo, había coincidencia pacífica, fíjate los términos, ¿no? Se entendían muy bien entre ellos. Entre ellos, entre la URSS y Estados Unidos, que realmente la URSS implosiona, realmente nunca se tiraron un balazo entre ellos Estados Unidos y la URSS. Es decir, pero sí que peleaban con sus aliados interpósitos en varias regiones del mundo. Hoy ya el problema es que están a punto de chocar directamente. Lo vimos desde Ucrania y ahora en la situación de Siria, en donde incluso se tienen que repartir los cielos, tienen que avisarse para que no choquen sus respectivos aviones. Entonces, eso es lo que marca hoy el retorno de Rusia, que ya lo había enviado señales desde 2008, pero creo que no tomaron en serio al presidente Putin. Creo que muchos estrategas de Estados Unidos, que han cometido muchísimos errores, pensaron repetir la dosis que le habían propinado a la URSS en Afganistán. Tú recordarás que ahí obligan a la URSS a salir en 1989 y ahí viene el derrumbe, la caída del muro del Berlín y luego en 1991 la disolución de la URSS. Es decir, fue una catástrofe geopolítica. Y hoy realmente reanuda Vladimir Putin, lo que quiere él es tener seguridad en su esfera de influencia. Y velo, desde el 2008 ha ido avanzando, poco a poco. En 2008 fue Osetia del Sur, luego fue Abjasia, luego el año pasado fue la recuperación de la península de Crimea y ahora su avance a Siria. Y algo de que no se dice mucho es ya su gran alianza que trae con Egipto. De ahí, el bombazo del avión rusto tenga alto significado y se haya escenificado en Egipto, en el Sinaí. Entonces, de ahí viene todo este contexto. Mira, eso hay que verlo, se ve mejor arriba que abajo. Es decir, arriba en el Olimpo, a nivel geoestratégico. Porque ahí abajo uno se pierde. ¿Qué mensaje quieres enviar eso sí a quienes siguen culpando al Islam por la violencia terrorista? El Islam, fíjate que es curioso, el máximo filósofo del mundo occidental, el alemán Immanuel Kant. Si tú ves su libro famoso, que es Crítica de la Razón Pura. La Crítica de la Razón Pura. Crítica de la Razón Pura. Si tú ves su libro original, tiene el Corán adentro, la señal del Corán. Porque él consideraba en el siglo XVIII que le tocó vivir, que el Islam era una región de tolerancia. Una religión de tolerancia. Bueno, ahora a alguien le ha convenido armar el choque de civilizaciones, en lugar del diálogo de civilizaciones, conviene el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. ¿Por qué? Porque es un juego geopolítico. Todo esto, este montaje hollywoodense que lleva 35 años, desde los muyajidines de Afganistán hasta Osama Bin Laden, en las Torres Gemelas del 11-9 y hasta el 13 de noviembre ahora en París. Todo este montaje hollywoodense tiene dirección, lleva 35 años, pero tiene un propósito específico, redirecciona las agendas y las políticas de los países. Por ejemplo, ahorita, mira, hayan sido o no, no sepamos quién es el titiritero que está detrás de quienes perpetraron estos atentados muy sofisticados, que te digo sinceramente, yo tengo muchas dudas de ser un operativo que no haya contado con colaboración subreptice al interior, se me hace muy raro. Luego, hay mucho parecido entre el 11 de septiembre y el 13 de noviembre, yo también lo veo. Y ahora resulta que siembran pasaportes indestructibles. Ah, sí, se truenan los huesos de los terroristas con sus bombas, pero sobrevive el pasaporte y hay un pasaporte también que en las Torres Gemelas. Y resulta que el pasaporte es falso, pero es de Sirios y es de Egipto, de Egipto. Quiere decir, ya tienes una agenda, la opinión pública cree eso. Eso es importante señalarlo. Entonces, te redireccionan la agenda. Entonces, ¿a dónde va esto? Pues estamos viendo la implosión de Europa, estamos viendo el ascenso de la extrema derecha en Europa, la islamofobia, la arabofobia. Y obviamente esto a alguien le conviene. A ver, ¿por qué los yihadistas no atacan a Israel? Está muy interesante que tú menciones eso. No te lo iba a preguntar, se me había pasado. Pero, ¿verdad que no atacan a Israel? No, y no están preocupados. Es más, Israel ayuda al Qaeda en el sur de Siria. Los lleva a los heridos a sus hospitales. Ándale, está interesante. Mira, no me quiero meter ahorita en polémica. Y abiertamente la autoridad palestina e Irán acusan al Mossad de estar detrás de los atentados. Porque hay mucho parecido con el 11 de septiembre. Por ejemplo, en la mañana, y te cito un periódico israelí, The Times of Israel, donde le avisan a la comunidad judía de no ir al teatro, al Bataclan. Dos meses antes era propiedad de un judío de París y lo vendieron. Lo mismo pasó con las Torres Gemelas de Nueva York. Las Torres Gemelas, hasta donde yo supe, pero corrígeme por favor, Alfredo, es de que hubo un movimiento inmenso en Wall Street, donde vendieron una cantidad inmensa de acciones, digo, así como una explosión de venta, y luego pasa el 11 de septiembre y uno o dos días después, con la bolsa toda hecha a garras, todo el mundo entró en pánico, recompran a precio de ganga. Mira, igual pasó este lunes. Si tú ves, ¿qué acciones se dispararon? ¿Ahora? Toda la de las... el lunes, este lunes. ¿Cuáles se dispararon? Dime. Toda la de las armas de ventas transnacionales de Estados Unidos. Mmm, dale. Todas. Y probablemente vendieron un buen cacho. No, o sea, ya sí, también le vendieron 1.300 millones de bombas inteligentes a Arabia Saudita. Mmm. Y lo otro interesante, bueno, ¿a quién le benefició ya la venta de armas? Pues ya te dije a quién. Ahora, y luego se desploma el precio del petróleo. ¿A quién le beneficio un petróleo bajo? Pues a los intereses occidentales, básicamente a Estados Unidos, ¿no? Hay un precio bajo, aparte de México, por aquí les gusta que baje el precio del petróleo, con tal de estar en los brazos de Estados Unidos. A Rusia le daña. Claro. Bueno, entonces ahí ya tenemos, entonces mira, hay que tener muchos radares para ir viendo hacia dónde nos lleva esto. Entonces mira, en relación ya al Islam, mira, aquí viene el gran problema. Porque ¿cómo vas a diferenciar entre ciudadanos decentes islámicos, de religión islámica, que viven en Francia, que son 6 millones, 44 millones que viven en Europa, 6 millones que viven en Estados Unidos, cuya mayoría es decente, y uno sucio, ¿no? En América no tenemos un problema islámico de presencia étnica ni religiosa. Ahora, en Europa, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo diferencias al ciudadano decente, que cumple con sus deberes y derechos, y con el migrante que huye como refugiado político de todos los teatros de batalla en el Medio Oriente, donde Occidente, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, libran sus guerras? Libia, Mali, Somalia, el Cuerno de África, Yemen, Irak, Siria, Afganistán, bueno, y que se transforman en refugiados económicos, y van a buscar una zona de prosperidad como la que es Alemania. Un poco en similitud a lo que pasa con nuestros refugiados mexicanos, que son refugiados económicos. Así es, y también por el sistema. Nuestros refugiados que vienen de Centroamérica es por el sistema de explotación, también propiciado por Estados Unidos y la oligarquía de Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que van a expulsar a 44 millones de musulmanes de Europa. Al día siguiente, yo entiendo esa emotividad, mira, yo soy francófono y francófilo, yo me formé con los franceses, y creo mucho en lo que fue la civilización francesa, pero creo que es la muerte de esa manera de ver la vida, porque la geopolítica los está llevando una nueva realidad. Al día siguiente hubo una manifestación, una manifestación de la extrema derecha pidiendo la expulsión de los refugiados. Sí, como pretende Trump con los migrantes. Sí, la expulsión de los mismos ciudadanos franceses de religión musulmana. Hay que ser muy cuidadosos en esto, porque si no vamos a caer en la lingüística de Donald Trump y jihadista de los mexicanos. Así es. Entonces, es muy peligroso esto. Yo creo que el cáncer jihadista sí hay que erradicarlo con todos sus metástasis. A alguien le ha convenido que prospere. Sabe Dios de dónde venga el financiamiento también, ¿no? Bueno, esa es otra. Bueno, sí se sabe. Ayer lo dijo Putin en la cumbre del G20. Son 40 países. Dentro de ellos están muchos del G20, que son quienes financian a los jihadistas. Pero otra. También los jihadistas tienen sus depósitos en la banca europea. Porque ese dinero no se carga en camellos. ¡Guau! Eso no se carga en camellos, Cristina. ¿Sí? Y ahí te va la otra. Hoy, ISIS o los jihadistas, si pertenecieran a la OPEP, serían la novena máxima productora del mundo en petróleo. ¿Cómo? Sí, porque producen dos millones de barriles al día, lo exportan, lo rematan. ¿Y quién se los compra? ¿Quién? Producen más que México. ¿Cómo? ¿Y quién se los compra en el mercado negro? Ah, dice la OTAN, frontera con Irak y Siria. Y se los recompra Europa Occidental. ¡Ándale! Otra. Las armas que vende Francia y Estados Unidos al Medio Oriente acaban luego en las manos jihadistas. ¿Cómo se pueden abastecer los jihadistas de pelotones de camionetas Toyota? ¿Quién se las vende? ¿Cómo entran? Sí, es un juego muy, muy sucio. Muy perverso. Muy perverso y con los medios de comunicación en general. Sí, mira, eso porque eso es una excelente acotación que haces. ¿Cómo tienen esa sofisticación en las redes sociales? ¿Cómo pueden colocar sus videos? ¿Cuál es el rol de Google? ¿Cuál es el rol de Apple? ¿Cuál es el rol de Facebook? ¿Cuál es el rol de Twitter? Oye, a mí, por un Twitter me tienen bloqueado a mi cuenta. Yo soy un simple ciudadano. ¿Y cómo? ¿No pueden contrarrestar a los jihadistas? No, aquí yo te lo digo abiertamente. Lo que escribió Julio Hernández López en la jornada, que a demanda de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, por cierto, muy inepto y súper corrupto, y Enrique Krause Kleinbord, le solicitaron a Twitter que bloqueara mis tweets porque los consideraban violentos. No, te lo digo abiertamente. Lo escribió Julio Hernández López, yo no lo sabía. Él de algún lado sacó el dato, ¿no? Claro. Entonces, y nadie se lo ha desmentido. Me tumbaron cinco cuentas y ahora le abrí una nueva con candado. Nada más acepto seguidores, pero los tengo que ver. A ver, ¿cómo puede ser que en mi caso me bloqueen mi cuenta y dejen libres a los jihadistas en telecomunicaciones? Entonces, ¿a quién es la clave? Uno, venta de armas. Dos, venta de petróleo. Tres, financiamientos de ida y vuelta, financiamiento bidireccional. Y cuatro, telecomunicaciones del más alto nivel de sofisticación. Y lo resuelves. Pero básicamente, mira, y con esto concluyo, Cristina, la ruptura entre Estados Unidos y Rusia, de lo que estábamos hablando del caos global, permitió que floreciera el jihadismo global y sus transnacionales o sus metastasis o franquicias, como le quieras llamar. Y hoy el acercamiento de Rusia y Estados Unidos, ya ves, hay una nueva alianza de Francia y Rusia, eso es muy interesante, va a permitir contener el jihadismo, pero no lo va a erradicar, en tanto cuanto no se aborden los cuatro puntos que te señale, el de las armas, el petróleo, el financiamiento y las telecomunicaciones. Pues muchísimas gracias por esta magistral entrevista.